Música Excelente, excelente, los muchachos como siempre enfocados en el juego, inning a inning Excelente la actitud, excelente el equipo, excelente el contrario respetuoso, buen juego en total Bueno, juego, juego y poco a poco vamos logrando los pasitos para ver si repetimos otra vez otro campeonato Un abrazo y bendiciones para todos, que Dios los bendiga y pronto llega Janita, mi hija Muchas gracias por la oportunidad que nos han dado acá en el campo, la partida es muy buena, la partida contra el equipo Gracias a Dios los muchachos han respondido con el bate, bueno, clasificamos a la semifinal y bueno, esperando que en la semifinal hagamos un buen trabajo Esperamos mucho este partido, un gran partido será, pero estamos tratando de hacer el trabajo y bueno, a ver si con el favor de Dios llevarnos el título Bueno, la verdad que nosotros muy contentos con todo, no tengo la verdad ahorita muchas quejas ni nada de eso, agradecido con todo Bueno, este, de verdad muchas gracias por la oportunidad, un saludo a mi mamá, a mis hijos y a mi esposa, este, team remesa para rato, gracias Primero de todo, gracias por la entrevista de oportunidad, nuestro equipo, bueno, somos todos amigos, nos dimos todos los chances para que tengamos la mejor oportunidad posible Bueno, gracias a Dios se dio y estamos muy contentos Felices, vamos con todo y bueno, ahora la semifinal es a tratar de seguir avanzando Bueno, al principio hicimos un par de errores y son un inning grande para ellos, el tercer inning, nos fuimos abajo por cuatro carreras Y bueno, después trajo un poco, carrera, carrera, bueno, tratando de estudiar al pitcher, que es una gran labor Bueno, gracias a todos por esta oportunidad, aquí seguimos vivos y bueno, para adelante, saludos a todos en Venezuela Hoy se hizo lo que estábamos esperando del equipo, la constancia del bateo Había muchos peloteros que fallaron el último juego, pero ya volvieron a canalizarse en el subate La defensa sub tuvo a uno, a uno, y bueno, conseguimos el triunfo a través de todo el trabajo que se hizo colectivamente Seguimos con el mismo trabajo, seguimos con la misma constancia y bueno, Estrella Latina va para el rato Saludos especialmente a las esposas y a los hijos de los que nos representan allá, las mujeres de nosotros Que siempre están apoyándonos y bueno, y especialmente también algo quiero hacer acotación a la directiva de todo este campeonato Que viene haciendo un trabajo a uno, los felicito, muchas gracias Gracias Gracias